El grado más alto de la tristeza tanto puede ser un general ciego mendigando a través de las islas como hacia las tres de la mañana en la avenida de la ópera. No hay límites para la melancolía humana. Se cuenta siempre con una piedra para colocar sobre la pirámide de las lágrimas. ¿Estáis seguros de padecer tanto como una mujer estrangulada en el momento en que ella sabe que todo ha terminado, desea acabar? ¿Estáis seguros de que no valdría más ser ser estrangulado si uno piensa en los cuchillos de las horas que se acercan? Desde hace tiempo vivo mi último minuto. La arena que mastico es la de una agonía invisible y perpetua. Las llamas que hago recortar de tiempo en tiempo por el peluquero son las únicas en delatar el negro infierno interior que me habita. Como cuerpos privador de sepultura los hombres se pasean por el jardín de mi mirada. Soñadores inexplicables. ¿O soy el único a quien golpea una mano desecada en este desierto poblado, entre estas flores áridas? Amo y soy amado. Nada nos separa. ¿Por qué entonces estar triste en el corazón espléndido del amor? El mundo sacude su estúpida cabeza, sabelo todo. Amo aunque la vida sea mortalmente intolerable. Amo aunque luego me vea obligado a huñar. Detrás de mí arrastro el manto fantasmal de las intenciones ocultas. Una cadena de perfeccionamiento del dolor moral suena a mis pies espantosamente desdichados. Amo y nos amamos, pero en medio de un naufragio, pero en la punta de un puñal. Y no puedo, no puedo soportar el mal que esto ha de hacerte. Tus ojos, amor mío, desorbitados por todo lo que no sea placer. Que me arranquen el corazón con tenazas, que terminen con mi cabeza que se despega. Bebo una leche como tinta, y la hora del mediodía se parece al carbón de los pantanos, donde se marchita el esfagnum, al que tomo por mi imagen en los espejos. Yo amo, yo te amo, pero en la cala de un barco, en el instante de dar el salto impaciente. Y noble impaciencia de saber si eso podrá soportarse. Es probable que todos me juzguen un criminal guiándose sólo por las debilidades y el aspecto. Ese hombre, que, según los diarios de la mañana, decapitó a su amante, mientras dormía a su lado, sollozó en el juzgado. Había asesinado en el cuarto, después, en el sótano, primero con un cuchillo, luego con una sierra, se paró la cabeza, adorable, para poner el cuerpo en una bolsa, lamentablemente algo pequeña. Sollozó en el juzgado. ¿No somos acaso parecidos a las palmas que crecen unidas, florencen y fructifican, para dar una imagen del amor perfecto? El otoño llega con las manos llenas de ilusiones resplandecientes. ¿Qué crimen es ese que me hace sollozar? Mirad, mi amor, está vivo, muéstrate, querida mía. Nada podréis probar. La coartada verde como una floresta se extiende por el horizonte, donde graznan inútilmente los cuervos. Sin embargo, en cada árbol hay un ahorcado que se balancea, en cada hoja una mancha de sangre. ¿Qué puede haber peor que el cielo al amanecer o el betún de la tarde? ¿Qué es eso que me impide morder a los paseantes en los bulevares? La amargura que siento crecer en mí puede ser el primer torrente de un diluvio, a cuyo lado el otro parece un vulgar desborde de cloacas. Recuerdo que en 1541, cerca de Pavía, cuando me apresaron en la campiña por donde deambulaba, víctima de los primeros efectos del mal, los campesinos no quisieron creerme cuando les dije la verdad, rehusaron tomarme por lobo furioso, a causa de mi piel humana y santos tomases eternos de la ciencia experimental. Cuando les confesé que mi piel lupina estaba oculta entre pellejo y carne, con sus puñales me hicieron tajos en los miembros y el cuerpo para verificar mis melancólicas afirmaciones. No me tocaron la cara, espantados por la atroz poesía de mis rasgos. ¿Qué es eso que me impulsa a aullar en las tumbas? ¿Qué es eso que me obliga a escarbar irresistiblemente en el polvo donde duermen los enamorados en descomposición? ¿Qué vas tú a exhumar, como si la luz viviente no tuviera bastante con la seriedad de los vivos? Dadme el lenguaje tenebroso de los ajusticiados en la silla eléctrica, el vocabulario último de los guillotinados. La existencia es un ojo reventado, que se me entienda bien un ojo que hacen reventar a cada instante, el haraquiri sin fin. Me enfurezco al ver la calma idiota con que reciben mis gritos. Por eso quiero sacar de las fosas hipócritas a los fallecidos de muerte violenta con sus pupilas horrorizadas. Quiero desterrar a las víctimas de las catástrofes, cuyos esqueletos conservan las posturas del terror que se adaptan maravillosamente a estos días que corren. Decía precisamente mi vecina que hay gentes que se tiran al agua. Si soy una bestia babosa, quien el asco del mundo hace babear, sería muy fácil acabar con todo. Amor mío, amor mío, oyes esta blasfemia. No es la palidez del amor, no es la palidez de la muerte, sino la de los lobos, esta que hay en mi rostro. No puedo morir a causa de esta flor inmensa, cuyo cáliz no puedo soportar que se cierre. Se ha logrado un notable progreso en materia de tortura sobre el coballo que soy, sobre el coballo salvaje que soy, las dos manos atrapadas en dos puertas, el amor, la muerte, y unos hércules abstractos que se apoyan sobre las dos puertas con la tranquila seguridad de un número de Music Hall ejecutado sin ningún esfuerzo aparente. ¡Cómo nunca notaste que mis besos se parecían a las palabras acrílegas que son todo lo que queda por decir a los esclavos descuartizados! ¡Cómo nunca notaste que te amo en el instante mismo en que me matan! ¡Que es siempre la última vez que gozo abominablemente en tus brazos, tus brazos tan bellos! ¡Que ahí está justamente, ahí está lo más terrible, todo tendrá que acabar de modo salvaje! ¡Yo te perteneceré hasta arrojar a tu amante a las fieras, o lo haré examinar con engaños por un médico alienista, o bien lo mataré fríamente, amor mío! ¡Durante su sueño, mientras yace pálido y desnudo, mientras los lobos surgen en torno de los cementerios donde duermen los bellos días que pasamos juntos, amor mío!